No había escuchado la música y es bastante buena, es muy buena, me recuerda bastante a Cuphead Es muy buena, o sea, me recuerda bastante a Cuphead Bien, no llevo mucho tiempo jugando, o sea, después de lo último video de dejar de jugar directamente no me metí al juego para nada Yo tenía la fe, o sea, yo sabía que no había salido todavía la coloración de Evangelion Pero yo tenía fe en que cuando saliera yo me iba a enterar Y obviamente si pasó me enteré afortunadamente Pero ajá, entonces voy a irme para acá y tengo que ver qué cosas tengo que mejorar Porque, bueno, en el caso me enteré y pues me puse a jugar No he jugado todavía, jugué un poquito, me pasé un par de eventos y ya, no jugué mucho que digamos Pero ajá, un par de eventos y ya me los pasé ya Vuelta tengo 50, ¿qué es otra cosa que debería de mejorar? Me acuerdo que había otras cosas que tenía que mejorar ¿Qué era? A Lillin ya la tengo al máximo Nada más, ¿verdad? Bueno, voy a mejorar a Satoru porque Satoru me sirvió en su momento, creo Entonces ajá, lo vamos a mejorar Vale, como pueden ver, tengo 40 millones O sea, no 40-40, pero pues sí casi tengo 40 millones Tengo que conseguir más friscas, tengo friscas, tengo tickets Pero quiero saber algo Voy a ver el anuncio, quiero saber algo y es Más adelante, cuando queden un día o dos del evento Van a salir, ¿cómo se llama? Garantizados O sea, del evento de este evangelio van a salir, pero garantizados Si van a salir Si va a salir ese evento, me voy a guardar la frisca obviamente para ese momento Si no van a salir Lastimosamente no voy a poder conseguir todos los subers Pero voy a intentar conseguir alguno, por lo menos Uno, aunque sea uno Entonces ajá, quiero que me digan si sale garantizado o no va a salir Y voy a ver el anuncio Ok, ya hice eso Entonces, les voy a decir cuáles subers quiero El gestalo del fragmento y el descuento Bien, lo primero De este banner, no entiendo por qué hay dos banners Pero ya vi y es porque están separados los subers Bien, de primero les voy a enseñar cuál es el banner que quiero Obviamente quiero a la Eva número uno A la unidad uno La quiero porque es la más mítica de todas Creo que esta la lleva Asuka o Aruka No sé cómo se llama el datipa Yo solo la conozco por el meme de Feliz Jueves Solo por ese meme la conozco El Eva 2 no lo conozco El Eva 8 menos Y a esta Asuka, ¿viste? Yo sabía A Rey no la quiero Pues la voy a conseguir a fuerzas Pero no me interesa mucho, la verdad Y de acá De acá sí me interesan varias Esta Rey no me interesa Es una copia muy, muy mala de Mitama No sé por qué fueron tan huevones En no poner una unidad exclusiva para Rey En vez de repetir una unidad que ya tenía en el juego O sea, eso es muy huevones de parte de Pono La que más quiero es el cuarto ángel Es el que más quiero O sea, no hay duda Es el mejor, creo yo Este... El sexto ángel la verdad no me gusta No lo entiendo El séptimo... Bueno, no sé cómo se dice 10 No sé cómo se dice 10 Pero ajá, este ángel el 10 También lo quiero No es que es el mejor de todos Pero está chido El 9 no lo he visto Y este obviamente lo quiero Este es... De hecho, este no lo había visto De hecho Pero ya lo vi Y ya me encantó Entonces, la unidad que quiero son El EVA 13 El EVA 14 Entre más me la mamá Mami crece No me van a bulear El hijo de su chingada madre Y el EVA 1 Esos son los EVAs que más quiero Y esta de Asuka Me gustaría Pero creo que ese Asuka Que está como Mitama Ve como Cazly Creo que es legendario Pero no estoy seguro Pero esos son los que yo quiero Entonces, esos van a ser Los que tengo que... Voy a tratar de conseguir Como pueden ver Tengo 57 tickets dorados Y tengo 50 de las copias De estos de gatos Y no está mal, obvio Pero pues... Ajá Pueden estar mejor, creo, ¿no? Y desbloqueé a este gato ahorita Entonces, vamos a jugar Voy a hacer dos videos Mapa del Cazador Esa madre creo que la jugué y perdí Bien, les tengo que decir No me puedo pasar a estas madres Estas cosas de acá No me las puedo pasar El quinto ángel ya me lo pasé De hecho, ya me enfrenté No me había fijado Pero estas madres no me las puedo pasar O sea... Literal, no me las puedo pasar No sé por qué Pero no puedo A ver, vamos a... Este es el mazo que estaba usando Pero vamos a cambiar un poco Porque he estado viendo Que la clave probablemente sea... Fuera rushear Por lo que me han dicho ustedes Sea rushear Y... ¿Dónde está la pinche piedra, güey? Piedrita, piedrita Acá estás Vale... Este... Es que una oleada me viene Fantástico Una oleada, ¿sabes? Una oleada acá me viene Fantástico Vamos a tratar de ir así Algo que no me gusta mucho Es que no tengo max Y... Entonces... No voy a poder farmear max Para este evento Yo solo voy a tratar de hacerlo Hoy y mañana Pasarme estas cosas Si no puedo Pasarme estas cosas Entre hoy y mañana Ah, este bueno es el que hace Ah, no Creí que era el que pegaba lejos Solo voy a tratar de hacer esto así Para... Pues, ajá Para... A ver si me lo puedo pasar Pero si miro que no Directamente Solo voy a conseguir la unidad Y ya, china su madre Porque no voy a estar sufriendo tampoco Por estas cosas, ¿sabes? Entonces, ajá Vale, por el momento Vamos a dejarlo ahí Vamos a mejorar otra vez Y mejoramos otra vez Esta... Ahora que lo pienso Esta cosa va con tiempo Me acabo de acordar Que esta madre va con tiempo Pero, no Mira, me iba a tirar a Véjimo Pero no lo voy a hacer todavía Vale, no lo puedo congelar Ya... También traté de Hacerlo retroceder Pero no puedo Eh... Lo que le salga Entonces... Ajá Eso no me sirve Pero bueno Eh... Bien Vamos a dejarlos ahí No voy a hacer nada Ahorita por el momento Voy a tirar un Véjimo Eso sí Vamos a tirar un Véjimo Para ver si mínimo puede hacer algo Véjimo Me lo mata De un golpe me lo mató Vamos a tirar un... Cyber Un Cyber ahí Ahí que no quiere la cosa Así de chill De chill Sin mucho problema Tenemos otro de estos Lo bueno de los metálicos Es que aguantan un chingo De golpes obviamente Lo malo es que No hace mucho daño Si hiciera más daño Me lo podría pasar Solo con esas cosas Pero bueno Ok A ver si me mató Al zombie ese Perfecto Y no lo maté De hecho Creí que lo había matado Pero no No lo maté Voy a tirar otro Siren Cat Porque ya solo hay un metálico ahí Y ese... Y esos gorilas Bueno Esos gorilas Esos pichos negros Me van a terminar matando las cosas Y obviamente tampoco queremos eso ¿Verdad? Le damos un ramen cada ahí A ver El Ciberpunk Va a aguantar Va a aguantar Eso yo lo sé Que va a aguantar Porque hay varias cosas ahí Entonces va a terminar aguantando Eso yo lo sé Y primero es que tengo que Estas cosas de tiempo Yo quiero conseguir las recompensas también Pero sé que van a ser imposibles De conseguir Y si no es imposible Van a ser bien complicadas De conseguir Vale Ya lo hicimos retorcer una vez Algo es algo Le damos una de estas A ver si matamos al perro Perfecto Le damos otro Metálico Ahí Nos re sirve Y ahora tengo que ahorrar Para tirar a un otro vejimo Y a ver si tengo suerte Y sale algo mejor Lo bueno del ramen cat De ramen cat De Ciberpunk Es que está pegando O sea Siempre va a pegar Si pudiera ahorrar Para otro Ciberpunk Sería mil veces mejor Obviamente Sería fantástico Pero pues Lastimosamente No puedo Pero bueno Tiramos otra piedrita ahí A ver si matamos Al gato ese negro No lo matamos Tengo que tirar Más cosas Porque si no Voy a tirar Porque si no voy a tirar a pegándome A A Ciberpunk Siempre se me olvida El nombre de este vato O sea Es muy largo Y se me olvida siempre Al ser tan largo Pues tengo que decirlo completo Y me confundo Ok Necesito matar a esos perros negros Y que después de matarlos No me salga nada más Para tirar a Bejimo Y que haga Los semil de daño Que hace Bejimo Si no Si no No voy a poder tirar A Bejimo A ver si lo mato El coso ese No lo mató A ver Quería ver si lo mataba Cyberpunk Vale Yo creo que Vale Todavía no Vale Ataquemos Con todo No te puedo creer Soy un desgraciado O sea Soy un desgraciado Bejimo no le pegó Ningún golpe Literal Bejimo no le pegó Ningún golpe Y que Como estoy tan seguro Porque sé que no le pegó Ningún golpe Por pegar al pinche Perro ángel Y los golpes restantes Probablemente No se los dio Bejimo Así que Valimos mal Quería usar Fono Por cierto De Uber Pero no sé Si me va a servir Porque ya usé a Castle Y me la mataron Me la insta Mataron Obviamente Entonces No sé yo Que tanto Me podría servir Fono Si seguramente Me lo insta Maten también Pero bueno Quería usarlo Para que sepan Tal vez así Alguien me dice Si vale la pena O no Creo que matamos Al gorila Efectivamente Me recibe Matar al gorila Obviamente Pégale Buena Necesitaba que le pegara Pues no iba a ser Otro ceder Matamos al perro Al negro ese Ok Eso sonó mal A ver Necesito que se muera Ya por favor O sea Creo que ya aguanto demasiado Está todo chido Y eso De que estás fuerte Y todo lo que quieras Pero creo que ya es mucho Creo que ya es mucho Matamos No Solo lo hicimos retroceder Por ahora Por ahora Si lo matamos Ok Tenemos un trinchuchu Ahí Para ir haciendo daño Las piedras Quieras o no Van ir haciendo daño A lo largo De un tiempo Pero pues No es suficiente Obviamente De hecho casi Creí que lo había matado La piedra De que se murió De que se lo mató La piedra Estoy baboso Estoy baboso Porque hace rato No grabo video Estoy medio raro Pero bueno Ya me meto un chuchu Ahí Ok Matamos al perro Ángel No lo matamos De hecho Me sorprende Que no lo había Haberlo matado Ok Esto me complica Me complica Porque hay mucho Coso ahí Hay mucho Coso ahí Y me pueden matar Al metálico Pero recuerden Que ese vato Solo aguanta Como 16 golpes Y claro El enemigo este Es perfecto Porque Golpea muy lento Pero claro Si viene otro vato Pues va a pegar Más rápido Ah Tama Vale Pego Véjimo Vale 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 Me mata Al perro negro Pero bueno Algo es algo Por lo menos Tengo muy mala suerte Con Véjimo Tengo muy mala suerte Muerto No Hijo de chingada Madre Estaba pensando En rusharlo O sea Yo no lo estoy rushando Ahorita O sea Simplemente estoy tirando Cosas Pero no lo estoy rushando Rushándole Es que Tomaj empiece Y ya empecé A tirarle cosas Para A ver si lo puedo Mantener ahí O hacer retroceder Creo que El objetivo El punto Es hacer eso Lo que les digo Rushar Creo que Ese es Lo que tienes que hacer En estos niveles Pero no estoy totalmente seguro Ya vi un video Y si rushaba Pero no enseñaba Como rushaba Pinche No me acuerdo Tu nombre Su No creo que te llamabas Es que tu nombre Es bien raro Ya no me acuerdo De tu nombre De antes Pero ajá O sea Me enseñaba los mazos Pero no me enseñaba Como pasármelos Entonces Ajá Entonces yo creo Que lo que voy a hacer Será rusharlos Al principio A ver si sirve Y poder derrotar La base El primer Es que hay algunos Que son Muy difíciles De rushar Creo yo O sea Muerto Son muy difíciles De rushar Entonces son Un problema Voy a cambiar La torreta Porque a ninguna De estas cosas Les afecta La torreta No conseguí ninguna Mejora Seguramente Porque me trae Un chingo Más Mejora Hacer todas Las cosas Me trae Un chingo Es el primero Que me paso Por cierto Bueno No es el primero Pero si el primero Que me paso En su segunda fase Que es la más difícil Y bueno Ajá Vamos a Tirar Chebase Ya Porque me estoy Desesperando De estar en este Pinche nivel O sea Imagínate Que con mi Pinche nivel Actual Todavía me cuesta Imagínate Si fuera Cuando hubiera Empezado a jugar Hubiera jugar Este evento O sea Hubiera valido Caca Ay mira La conseguí Menos mal Se me olvidó Que está O sea Tengo que conseguir Estas cosas Pero bueno La tengo que pasar Primero para hacerlo Ah Con razón Me lo pasé Es que son Varias cosas Ok Vamos a jugar Si no O no Ah Este es el otro Que no me podía pasar A ver Voy a Quitar al Trinchuchú O no No voy a quitar A Serencat Porque Serencat No me sirve mucho Y vamos a ir Con itens Lo malo De no tener Max Es que voy a tener Que comprar Max En un futuro Si no me lo logro Pasar estas cosas Rápido Entonces Eso es lo que No me gusta Pero a ver Mira O sea Este vato Tiene 34.000 De vida O sea Bueno Exagera un poco Pero Tiene un chingo De vida Entonces Ajá Eso es lo que No me gusta Que tenga tanta vida Porque es imposible Rushar así Oye Pero así Viéndolo así No está tan difícil Ahora que me fijo Así Así No está tan difícil Voy a tirar esto Para matar a esa foca Perfecto Es que Vale De hecho Este vato Si lo puedo hacer Con el gato tirador Curioso Ay Ya me acordé Cual era su efecto No me acordaba Que hacía eso No me acordaba Que hacía ese efecto Vale A ver Creo que me lo puedo pasar Incluso No me cambié La pucha de torreta Incluso así Creo que me lo puedo pasar Mira aquí Vale Lo matamos De hecho Si ve vida Vale Vamos a tirar El gato este Y vamos a empezar A atacar bien Ajá Atacar bien Ok Ramekata Ahí Que no es Ramekata O sea No sé No sé Por qué Estoy tan acostumbrado A Ramekata O sea Estoy demasiado Acostumbrado A Ramekata O sea Lo uso demasiado A Ramekata ¿Sabes? Por eso es que Me la paso Diciéndole Ramekata Cada rato Las cosas Vale A ver si lo mato Ok Y aquí Ya me quedé Sin dinero Y aquí Ya me mató A Ciberpunk Y volvió Madres Es que Les juro Que no sé Cómo Pasarlo Y estaba Pensando Tal vez Es algo Pero no O sea No es algo Sino que Simplemente Los vatos Están muy rotos Y me habían dicho Que me pusiera Un anti-eva Pero yo no sé Coño chingado Se consigue un anti-eva Me imagino Que será Del evento Me imagino Que será Azucarrín O rey Creo que se llamaba Chingi 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 No sé Cómo se dice Me imagino Que serán ellos Los anti-eva Pero para hacer eso Para conseguir un anti-eva Tengo que conseguir Hacer azucar O sea Tengo que conseguir Esos personajes Y no los quiero Conseguir todavía Porque O sea Es que no sé O sea Bueno Quiero que me digan Primero si hay garantizado Si hay garantizado No 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 Es que no sé No estoy seguro ¿Qué es esto? Unidad con Ataque superior O sea Unidad Con superior Ataque Pues si Ataque superior Y poder No sé Ataques en área Mildos de que es Wicked menos Ángeles Ataco O sea Golpea Ángeles en área Con superior defensa En área En ataque Extra fuerte Versus enemigos rojos Unidad con Un ataque superior A Ángeles Para eso mismo Eh Frey que no sé Que es Creo que es Larga distancia Tal vez Eh Ataques con superior Atac rango Vale Si Larga distancia Versus enemigos Fortadores Esta es O sea Well No sé Que es O sea Well Se que significa Bueno Pero Well Balanced No sé Que es Unidad con Bastante defensa Área En ataques Tiene Tiene chance De Hacer lento A los aliens Destruye enemigos Con barreras Y de Livita ¿Cómo es? De Livita Debilita No sé Pero bueno Va a ser Gran daño Me imagino Que serán Estos Pero es que Tengo que saber Si hay garantizado Bueno Voy a ver Mi semilla Y ya Vamos a ver En el próximo video Voy a dejar El video Por acá Espero Hasta el video Y Quiero que vean Una cosa Ya me he gastado Como 10 Pero vean Tengo 633 Liderazgos Espero no mamarme Pero Creo que me voy a gastar Como 100 Ahorita en este evento Para recuperar Todo lo que no he hecho En todo este rato Que salió el evento Porque a esta madre Ya le faltan 4 días Voy a Besearme Muy feo Ahorita en este juego Voy a gastar Un chingo De liderazgos Y eso es 6000 De Fiscas Tienen que Pasar a ser 10.000 Fiscas Y todas Me las pienso Gastar Si no hay Si no hay Garantizado Me las voy a gastar Todas Si hay Garantizado Espero gastarme Solo la mitad Así que nada Voy a dejar el video Por acá Espero hasta el video Den su like Please Y bueno Lo que se viene Será bueno Para ustedes Y malo para mi Porque voy a estar Visto en un buen rato Así que nada Bye Bye